Hola, bienvenidos. Hoy os traigo cómo hacer una masa de pizza sin levadura de panadería y sin reposo. Tengo 250 gramos de harina normal, 150 mililitros de agua, 7 gramos de levadura química, una cucharada de aceite y sal. La voy a hacer en el robot de cocina, pero igualmente la podéis amasar a mano. Voy a echar los 250 gramos de harina de todo uso y la levadura química o polvo de hornear. Le añado el agua que está tibia, el aceite de oliva, y un poquito de sal. Programo el robot, le doy a seleccionar amasar y ya viene predeterminado la velocidad 4 y el tiempo le voy a poner 2 minutos. Incluso le podéis dar algo menos de tiempo, un minuto y medio. La masa se queda así, elástica. La voy a pasar a un recipiente. Le voy a echar un poco de harina y la coloco en este bol. Pero como he dicho antes, esta masa no necesita reposar. Yo no la voy a dejar reposar, simplemente os voy a mostrar ahora los ingredientes que le voy a echar. Para la pizza voy a utilizar tomate frito, queso mozzarella, queso curado, queso de cabra, orégano, huevo, atún, jamón y pimientos. Me llevo la masa a la encimera y le voy a dar forma. He hecho una poquita de harina. Ayudándome de un rodillo, voy a ir aplastando la masa, la voy a ir estirando. Es una masa que no se pega al rodillo y ha quedado muy bien. Una vez estirada, me la llevo a la bandeja del horno, que le he puesto un papel vegetal y la voy a pasar a esta bandeja. Si le hubiese puesto un poquito más de harina en la base, en la encimera, no se me quedaría tan pegada. Bueno, la tenemos y ahora la voy a completar. Le he echado una capa de tomate, la mozarella y el atún. Y la voy a acompañar de queso de cabra, de unas rodajas de queso de cabra y de unos taquitos de jamón. Algún queso de cabra más. Y también unos pimientos asados que nos gustan mucho en casa. Lo bueno de las pizzas es que le podemos echar los ingredientes que más nos gusten. Y le voy a echar también un huevo. Algo más de pimientos. La completo con jamón, un poquito de sal al huevo y por último me queda ya el orégano. El horno lo tengo precalentado a 220 grados con el calor arriba y abajo. Si tenéis función de aire en el horno también se lo podéis poner. Lo he puesto en la bandeja de abajo, de cuatro niveles que tiene en la primera del todo. Y aquí lo voy a dejar durante 15 minutos. Y una vez sacada, este es el aspecto que se le ha quedado. En hacer la masa y la pizza he tardado 30 minutos, ya que esta masa no necesita reposo y además la he hecho con levadura química o polvo de hornear, sin necesitar levadura de panadería. Si os ha gustado la receta, ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones y compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!